¡Suscríbete al canal! 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 Marquinhos, ojo que Cristiano está intratable en este juego Cristiano está intratable en este juego ojo que va a punto Fernández que le pega pega la barrera, la coge Messi Messi que se quiere ir, uy se va de uno va Messi la pulguita, vamos la Messi Messi toca el medio para Ay Winaldon de mi vida, Maguire con Rashford, bueno aquí también pues, el manchete también tiene su tromba, ay me la quito ¡No! Pues Arquero Arquero te puedes tirar si quieres, te puedes tirar Bueno gente Dios mío, me están me dando una palera Emulador, siempre me pasa esas cosas con emuladores que se laguean, pero bueno Bueno, se acaba el primer tiempo gente me van clavando 2 a 0 vamos a ver si puedo marcar por lo menos si sea un gol en el segundo tiempo así que vamos Bueno gente, ya estamos para el segundo tiempo estamos para el segundo tiempo contra el manchete un alto, todo ojo que va el bicho uy el bicho ahí está, la sacamos pues va, la gana pues va vamos Berratti se laguea y esta vaina se laguea pero bueno siga siga, siga vamos Neymar está muy difícil está muy difícil está muy muy difícil uy, Sergio Ramos roja echado de fuera roja para Sergio Ramos siempre que grabo estos videos siempre me expulsan a uno ¿por qué? la vez pasada me expulsaron a Piqué me expulsaron a Piqué ahora me expulsan a Sergio Ramos no mames esto como que ya es tradición se me laguea y se me laguea no pasaba no para él no era pero bueno oh que va Mbappé no Messi oh Mbappé vamos vamos gente por lo menos marcamos un gol por lo menos marcamos un gol hay que Messi pega en el palo y la coge Mbappé y la remite y la mete él iba a patear con Mbappé en la primera pero hundí el botón que no era pues hundí el botón que no era que estoy acostumbrado a jugar Fifa y bueno se me confunden un poco los controles vamos que va Rashford uy la tapa ahí Donnarumma Sancho y ahí Don Sancho y ahí Don Sancho todos se le quieren tocar al bicho todos se le quieren tocar al bicho no sé por qué pues madre no me dejó pasar Maguire no me dejó pasar y bueno gente perdimos perdimos 2 a 1 tampoco tenía pues pensaba que vinieran a clavar como 5 ya en el primer tiempo pero bueno nos quedamos 2 a 1 gente en este partido bastante bueno y bueno gente este fue el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo ya saben que aquí va aquí abajo va a estar el link para que vayan al canal de SAS que allá está todo todo si quieren jugar también ojo si quieren jugar deben descargarse un emulador de Playstation 1 para poder montar el ISO montar la imagen para poder jugar a este genial juego obviamente la práctica es el maestro y bueno me toca practicar un poquito más para ya estar un poquito más competitivo pero les quería traer este video este juego esta actualización que va hasta aquí abajo en la descripción así que gente nos vemos en el próximo video próximo directo ya saben aquí abajo en mis redes sociales como Facebook Twitter y Instagram y nos vemos en el próximo video próximo directo chao y Gracias por ver el video.